Que pensar que los problemas que tenemos los vamos a resolver con la misma manera de pensar, eso obviamente nos va a llevar a más de lo mismo, es decir, tener resultados que no están dando cuenta de lo que hoy día la ciudadanía espera de nosotros. Tenemos que decirnos las cosas tal cual son, con respeto, con claridad, con sintonía, pero sin llegar a agredir a las personas. Y ahora vamos con todo a trabajar con la comisión de pregrado que tenemos aquí adelante. Estamos bien contentos, la verdad, nosotros como hospital nos parece una buena instancia para poder mostrar nuestros números, para poder transparentar también nuestras cifras, también para poder también que se involucre la red completa, en las realidades que son bastante distintas en todos los establecimientos. Estábamos acostumbrados a cumplir cifras, a rellenar documentos, a mandar planillas Excel, pero no le habíamos dado la relevancia que tiene a una serie de indicadores que claramente hablan de cómo lo estamos haciendo. Hacía falta que en algún momento nos juntáramos a trabajar y a retroalimentar mucho más de cerca a aquellos hospitales que han tenido algunas dificultades y que hoy día enfrentan entonces la necesidad de poder mejorar su performance.